¿Qué pasa, amigotudos y youtubas? Nuevo vídeo de Minecraft En el día de hoy vamos a hacer... En el día de hoy... ¡Para de cartes! En el día de hoy, pues bueno, en el día de hoy Vamos a hacer un quien es quien de youtubers Y me he traído al más fiera, al más grande, al más loco, al más troll, al más rata de... ¡CORBI! ¡Ey! ¡Pendejo! ¿Cómo que rata? ¿Cómo que rata? A ver, pero, 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 ¿qué dices tú? A ver, si yo vengo a grabar acá, si me dices grabar, pues yo vengo a grabar acá, ¿vale? Así que rata, pa' tu casa, ¿eh? Pero, te lo he dicho con cariño Pero también te he dicho que eres un fiera, que eres el más troll, que eres... Eh... Un rata Yo soy el rusher más bueno de Skyward Pero tú, pero, pero... ¡Pierda, me has escuchado! Pero tú que vas a ser el más rusher, a ver Con esa cara, si no tienes ojos, mírate No tienes ojos ¿Tú no has visto cómo rusheo yo? o sea, mira, tatatatatatatatata ¿no ha visto? que no me construyas en el mapa, que me ha costado mucho hacerlo vamos a comentar cómo vamos a hacer esto, ¿no? pues bueno, a ver, hemos puesto aquí cabecillas de gente, bueno, hay gente que como no encontraba a Sonic o tenía una skin distinta de su cara porque estaría grabando pues, pues no sé, una cosa cualquiera pues bueno, he puesto a mayoría de youtubers más conocidos de Minecraft, vamos a hacer un resumen de quién es quién, ¿vale? quién es cada quién, Rolino, Mike Timba, Leon Picarón, Silvio Game, Keifer, Auronplay, Perchita, Pancry, Upo, Marci, Nia, Hasbik, Esparta, Vegetta, Willyrex, Casimocho, Raptor, Flixvega, Zetapran, Nonigamer, Mr. David, Dagar, Shell, Wittesunder, ManuKraft, Killer Koontz, Tinenka, DanoMC, Scassi, Agapito, John, Apitzelados, Trolleotutos, RichMC, Rubio, Raid Moreno, Wittesunder, Eeeh, Jajaja, ¿Cómo que Wittesunder? Si Wittesunder es este. ¿Y este quién es? Este es Francisco, ¿no sabes quién es? El de las invocaciones, el del wuchurruchuguchi. Ah, sí, 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 y este es Hippo y este es un gato muy feo que, que cuidado como te metas con él que te hace... Así. ¿Qué es un fiera? ¿Es el más fiera como tú o qué? No, 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 soy el más fiera yo. Vamos a hacer cinco preguntas, ¿vale? Y pues tenemos que adivinar el youtuber que elija, eeeh, pues el otro youtuber, nosotros también somos youtuber, no somos lo más famoso. Ojalá. Pues bueno, vamos a elegir primero un youtuber, ¿vale? De todos estos que hay por aquí y tendremos que hacer cinco preguntas, ¿vale? Eh, los seleccionaremos con barra school y para que el otro no sepa quién es, ¿vale? Y vosotros sepáis, pues, cuál es el youtuber que yo he elegido. De esas preguntas tendremos que ir descartando youtubers y luego al final tenemos que decir qué youtuber creemos que es. Pero bueno, luego al final, eeeh, cuando acabemos las preguntas las pondremos aquí, ¿vale? ¿Cuál es el youtuber que hemos elegido? ¿Ok? Y pues entonces así le damos un toque más de emoción, no en plan... ¡Ah, mira! ¡He ganado, he ganado! Y tú... ¡Ah, has perdido! ¡Ja, ja, fiera! ¡Fiera troleada de siempre! ¡Ratón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu tío, que ahora me cargan las cabezas! Eh... ¡Ja, ja, ja! Ahí, listo. Así que bueno, yo voy a coger... ¿Qué color quieres tú, Corby? ¿El verde o el rojo? ¡Yo digo queeeeeeeel verde! Me acaba de petar el oído. Vale, pues yo el rojo. Así que bueno, voy a echarle un vistazo a las skins y voy a cogerme, pues, una cualquiera, ¿vale? Vale, ya está, Corby. Ya tienes tú tu skin y tu youtuber. ¡Ya lo tengo! Vale, va, pues voy a... Empiezas tú, va. ¿Empiezas tú a preguntar o empiezo yo? No, empiezas tú a preguntarme. Vale. Eh... ¿Lleva algún artículo encima de su cabeza? ¿Encima de su cabeza? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pues fuera, fuera... Bueno, este, claro, este puede contar como que lleva algún artículo y este también. Eh... Fuera, uh, este también puede contar, fuera... Bueno, este, este... ¡No, ManuCraft! Bueno, no da igual. ¿Qué? Nada, nada, ManuCraft seguro que no era. Eh... Este, claro, capucha, capucha no cuenta, ¿no? Claro. No, claro, claro, no cuenta, no cuenta. Este, claro, este... Este no. Este sí. Este, claro, lleva una máscara. Este no, este no, no, no. Este lleva unos cascos. ¡Uuuh! 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 Este lleva una capucha. ¿Qué pasa, tío? Es que lleva una máscara, un sombrero. Me lo acabas de tocar. No sé quién era. Este lleva un sombrero, también un sombrero. Vale, fuera. Eh... ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Venga, pues, Corby, te toca preguntarme tú a mí. ¿Qué? ¿Cuál es el color de sus ojos? Pues son negros. ¡Ah! Tengo que borrar lo que no tienen los ojos negros, ¿no? Matarme, por favor, matarme ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chico más burro de apelóbulo! Tienes que eliminar a la gente, pues, que no tenga. Porque si tú me has dicho, eh, tiene ojos negros, y te me han dicho, ¿qué color tiene los ojos? Yo te he dicho, negros. Entonces, claro, si es que estar buscando tiene el ojo negro, no vas a quitar el que tiene los ojos negros. ¡Está al revés! Este que tiene los ojos. Este, 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 esto no vale, estos son lentes, ¿esto no? Yo no le veo los ojos a ti, va, ya no sé. Creo que no se le ven, quítalo, quítalo, hombre. Este, este tiene una cara de, no sé, este, este tiene los ojos negros, este también, estos son rojos, negros, eh, negros, eh, blancos, uy, verde. Este, 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 este ya me peorlo, negros negros tambien? este fuera, este fuera este fuera, este fuera este de los negros ya ya ya, fuera, y fuera ya se TOCA de que te rie el pendejo falta uno por citar que tiene los ojos negros no me he dado cuenta a ver, otra pregunta tiene algo rojo en su cabeza? si, tiene algo de color rojo en su cabeza tío no, no, no la pregunta ya la han dicho ya se quien es ya se quien es tienes que ir quitando tienes que quitar a la gente que no tenga nada rojo tiene algo rojo algo rojo algo rojo en su cabeza claro, en su cabeza claro, en una parte de por ahí claro, en una parte de su cabeza a ver este no es este tampoco este tampoco este si tiene algo rojo ahí en su cabeza este también ostia chaval este casi lo quitas casi lo quitas, eh este tiene rojo que cuenta, naranja o rojo no, pero mira su lengua su lengua rojo es verdad este no cuenta este tampoco ese... ese no que abajo si que te... uy, abajo tiene una skin este si tiene algo como lenguita aquí, eh si, este tiene... este también este también pero este... este el marsi no, eh el marsi no eh el marsi... el marsi... tampoco venga, ya esta a ver, va tiene algo de color carne en su cabeza jajaja color carne en plan, coño si, color carne en plan tipo esto, color carne eeeeh... si 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 vale uy vale, ya esta vale a ver esto se pone muy intenso, eh tres, tres ah no, vale sí, la que vas a decir, sí va, di, di, di a ver que a ver, dime que que quieres no sé dime alguna pregunta o algo yo que sé o puedes decir a ver no sé puedes decir está en la fila de abajo ¿tiene algo amarillo en su cabeza? eeeh, no ¿seguro que no? no, no tiene nada amarillo en su cabeza no, no, no otra pregunta, otra pregunta no, 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 no la quitas y a la siguiente, Corby venga, a la y a la siguiente es el que se confundió este no es ¿que dije que tenía en la cabeza? a ver, si tenía amarillo sabes que Mike Mike en realidad es medio naranja no es amarillo no da igual pero que, porque quitas al este ¿quién? me has dicho ¿tiene algo amarillo en la cabeza? y te he dicho no ¿te estoy quitando a los que no tienen cosa amarilla en su cabeza? claro, y este que tiene amarillo ah, ya bueno, ya es todo estáis fío y este, y este que esto, es que no te traigo más vale, va siguiente siguiente pregunta ¿tiene algo rojo en su skin? eh, sí va, va ¿tiene algo atrás rojo? sí creo que sabes quién es vale es la última pregunta mía eh... ¿es español? sí no los conozco vale, entonces no es español va, última pregunta ¿tú tienes una cabeza más que yo? ¿tiene todo negro a su cabeza? no no como que no como que no como que no jajaja que no, que no, que no es el riche bc de los, de los, de los, es que pensaba que es que, es que no es que sabía, es que sabía, que pensaba que ibas a ser ese, pero es que ese no es uno ya es mi derecha vale vale ahora hay que poner el que el que es vamos el que es uno que que lo ha adivinado era banu si tio joder macho tio es que te he dado pistas desde un principio te he dicho fiera te he dicho que eres un razon eres el mas troll no has pensado que podia haber sido alguno de los youtubers que te han trolleao sabes y encima que sabes que a mi me gusta mucho perchita y encima que el tiene rojo y solo te ha quedado y perchita porque no piensas que era perchita porque pensaba que el rich que tenia mierda atras de su cabeza que seas family friendly que luego me lo ponen en el circulito amarillo espero que os haya gustado mucho en suscribiros dale like activarla hostia me acabo de cargar la campanita de la leche que le he dado espera la voy a intentar arreglar que si no no es lo mismo activarla dale buen like seguidme en twitter seguidme en instagram seguidme en mi discord y blalalala seguid tambien a corby y a todos mis amigos que tambien estan en la descripcion y hasta el siguiente video adios te he ganao pringao jijiiji quiero llegar a toda prisa para que sea sonrisa y me caes esa wow 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 llegar a toda prisa y